Antes de comenzar con la instrucción de los muros, es importante que hagamos una lectura de este proyecto con el fin de tener claridad en los espacios que se están presentando aquí. Por eso empecemos con el primer piso. Aquí pueden ver que hay una entrada y hacia el lado derecho están las escaleras que suben al segundo piso, debajo de las cuales hay una especie de bodega y al lado está un baño social, seguido de una alcoba. Hacia el lado izquierdo está la sala comedor, cocina, con una salida externa. En el segundo piso se puede observar que al llegar al fin del segundo piso, vean que aquí hay un antepecho que permite ver hacia abajo de las escaleras. Y llego a un hall donde también hay un antepecho que me permite ver la sala desde el segundo piso, es decir, esta zona es vacía. Y hay dos alcobas. Una de ellas es la principal, si se quiere llamar así. Tiene clóser, baño privado y un balcón. Y la otra solamente tiene el clóser y el baño pequeño. Esa es pues la lectura. Hay una cubierta en sercha con varias aguas. Aquí podemos ver la isometría del proyecto y un corte que me permite analizar las alturas para poder luego colocar o plantear muy bien las escaleras. Otro corte y un detalle constructivo pues de la zona donde están las dos puertas que están. Muy bien. Si se hace una lectura a priori y se comprende, pues va a ser mucho más sencillo estar elevando estos muros. Bueno, hay dos maneras de generar en estos muros región. Una de ellas es a través de rectángulos que usted genera en los muros. Observen aquí, tengo una región ya de este muro. Es decir, a través de rectángulos. Observen aquí, rectángulos. No perder el sentido de esos rectángulos. ¿Cuál es la... Lo... Digamos que la dificultad que tiene esta manera de hacer regiones, pues las uniones de los rectángulos. Que bien pueden, antes de extruir, borrarse para que quede solamente una unidad en ese muro. Otra opción es a través del lápiz siguiendo el recorrido de ese muro. Por ejemplo, ahí está. Un poco más tedioso. ¿Sí? Pero digamos que puede evitarse el estar borrando esas intersecciones con los muros, con los rectángulos. Miren aquí, finalmente, si usted se equivoca, dele control Z para volver a hacer el punto y generar esta región. Bueno, tengan mucho cuidado al picar cada punto, porque a veces se pica donde no es y se puede estar generando otra situación diferente en esta zona. ¿Listo? Bueno, ustedes entonces, eligen la manera de desarrollar esas regiones en estos muros. En... Este AutoCAD, pues, tiene como una monocromía. A veces es difícil saber cuándo se ha llegado a la región. El color es un poquito oscuro, un poquito con relación a todo el fondo. También les sugiero que si el muro fuese muy pequeño, pues, hagan una ampliación o un zoom con el mouse. Recuerden aquí. Y así, pues, vuelve invisible. Aquí se equivocó. Me equivoqué. Vuelvo a hacer este muro. Bueno, tal parece que hay un punto. Listo, ahí está la región. Por ejemplo, aquí hay un pequeño error relacionado con la posición de este punto. Muchas veces puede suceder eso. Control Z. Y vuelvo a hacerlo. Hasta seleccionar muy bien el punto. Y tener la región como debe ser. ¿Sí ven? Es importante eso zoom. Muchas veces no... No cogemos el punto como es. Y probablemente... También puede suceder de que esos puntos estén en el espacio. Y ahí sí es un... Complique porque la región no se va a generar. Una de las... Formas de saber si está bien el trabajo es que se genere la región. Si usted ve que esa región no se hace puede haber un error de un punto que se ha seleccionado en el espacio. Muy bien. Entonces, terminemos con esta... estas regiones. Finalmente, como les dije, pueden utilizar cualquiera de los dos métodos. Bien sea por el rectángulo. Recordando... borrar las intersecciones. O bien sea por este medio. Como pueden ver ahí. Ya está... seleccionado todos los muros. Este de aquí puede ser un antepecho que ayuda a que la puerta no se golpee. Por ejemplo, lo voy a hacer de rectángulo. Y... ya tengo todas las regiones hechas. Ahora me queda por extruir. vamos aquí a seleccionar y levantamos el muro 2,40. Observen bien algo aquí. Basta que usted el primer muro lo levante en la medida que van a estar los demás y las extrucciones de los demás muros no necesitan esa medida sino que usted selecciona un punto de la altura de ese muro y todo va a quedar a 2,40. ¿Listo? Pues vamos a hacerlo así. Empiecen en este caso pues con los de atrás para que no les vaya tapar la visibilidad de los muros de atrás cuando hagan los de adelante, ¿no? Y este sería el último. Esto lo tienen que hacer también con el segundo piso, ¿sí? El ejercicio se desarrolla en ambos pisos. No porque se haga aquí el primero ustedes solamente van a hacer el primero. No, también tiene que hacerse en el segundo. Todo lo que hago aquí se hace también en el segundo. Y ahora se trata de colocar antepechos y dinteles a todos estos dos pisos. En esto quiero que tengan paciencia porque el resultado no es lo planteado como cuando se hace autocadro. Entonces aquí por ejemplo con un rectángulo genero la región y con extrude le digo levante el antepecho por ejemplo cero coma noventa. ¿Listo? Aquí está noventa. Miren algo aquí importante no nos había sucedido y hay que tenerlo muy presente. Observen que los muros todos quedaron en un color blanco. Eso significa que los volúmenes están con la cara principal al frente. El contenido o sea lo de adentro de estos muros van a estar en este color gris. Eso significa que este muro quedó con las caras al revés. Entonces con la flecha negra lo pueden seleccionar botón derecho y le dan Reverse Face Reverse para que quede en el color blanco que es lo correcto en este desarrollo. ¿Qué ocurre si le dejo esas caras al revés? Pues probablemente las texturas queden también en forma contraria. Bueno, aquí es donde vamos a pensar un poco en el desarrollo del Dintel. Pueden haber varias formas de hacerlo. Una de ellas sería usted lo acaba de ver generar un rectángulo en la parte superior pero inmediatamente se cierra todo el vano. En ese caso lo que debo hacer es recuerdan este flexómetro una línea base de la parte superior hacia abajo que me dé el tamaño del dintel que voy a colocar 0,20 teniendo entonces esa línea de construcción hago un rectángulo de aquí a acá recuerdan esto cuando hicimos un hueco un vano y con extrude le meto este plano hasta el límite de este muro aquí lo estoy indicando y queda entonces el dintel hecho esa es una manera podemos de pronto hacer otra esta es la puerta principal puede ser que aquí como no tiene un elemento abajo pues se pueda desarrollar fácilmente el dintel sin hacer ninguna línea de base tomamos de abajo y lo extruyo 0 20 ahí está observen aquí otro elemento curioso como estoy extruyendo de arriba hacia abajo pues se generó una caja no un volumen y sobre todo que las caras quedaron al revés pues en este caso toca tapar un rectángulo la parte superior para que se genere el volumen y seleccionar estas caras usted lo quiere hacer todo de una sola vez chip sostenido para seleccionar las tres caras botón derecho y rever face entonces queda en el color blanco si han observado los movimientos que estoy haciendo con el fin de poder si ven visualizar todos los lados de la maqueta esto es importante cuando estoy haciendo esto estoy ya siendo consciente de un espacio tridimensional bueno ya tenemos ese caso vamos ahora a hacer otro caso aquí con otro antepecho en esta pared ¿listo? vamos a subir un poco listo nuevamente hago un rectángulo aquí para generar el antepecho extruyo recuerden que no necesitan dar medidas sino indicar la altura de uno de ellos y ya tiene los 90 de antepecho ¿qué podría hacer aquí? pues puedo hacer un perdón un rectángulo de este punto hacia este punto que sea o que esté relacionado con este de aquí si ven como lo indico y se genera ese rectángulo a la vez que me tapa el vano en este caso pues sencillamente selecciono este elemento y lo borro con suprimir dejando solamente la superficie de ese vano y a su vez lo extruyo para colocarlo a nivel del muro esa es otra manera de hacer un dintel como pueden ver pues hay muchas formas de hacer lo mismo ojo aquí en este caso el espacio que está aquí es un baño por tanto la altura del antepecho debe ser mucho más alta otra vez el rectángulo y extruyo pero esa altura es de 1,50 nuevamente se generó el color gris selecciono y reverse face me hace falta el antepecho entonces ustedes eligen cuál de las opciones puede utilizarse para el lente pecho también puede utilizar el lápiz el lápiz aquí bajo 0 puedo indicar aquí o bajo 0,20 y bueno aquí quedó muy mal vamos a volver a hacerlo aquí acá 0 20 vaya bueno entonces como hay un error vamos a hacerlo directamente acá con la superficie cuando hice esto entonces lo que hizo fue convertirse en un volumen entonces me tocaría hacer un rectángulo aquí que tenga este lado 20 lo puedo indicar vamos a ver si no logro indicarlo o sencillamente le doy mirando las medidas sobre el lado derecho abajo miren que dice 80 por 0 26 y le coloco 20 listo esa es otra forma hecho esto ya ustedes deben extruir este plano para convertir un hueco que sería esa la ventana listo una otra cosa más importante recuerden que aquí hay una escalera hay una escalera por tanto no se puede generar pues aquí un dintel y aquí sí había una puerta ¿cierto? que es ese pedacito de bodega entonces utilizo el rectángulo y lo extruyo al tamaño de este dintel listo debe toda la vivienda estar amarrada de manera que los dinteles deben aparecer en toda parte para generar pues una estructura que amarre y a su vez conforme una estructura fuerte fíjense aquí a veces no colinda muy bien el muro y entonces se genera este espacio que ustedes ven ahí como un error sin embargo extruyendo este muro hacia ese pedacito se puede solucionar el problema como les dije puede haber errores de que este muro con linde con este por cualquier medida pequeña que se pueda tener este antepechito que es solamente para que la fuerza no se quiebre lo podemos hacer de un metro y continuar con las partes pues de esta vivienda aquí habrá otro antepecho que hay la puerta de la habitación entonces se genera un dintel bajo aquí a la altura de este ya está el antepecho digo el dintel perdón y aquí sería una ventana nuevamente entonces tenemos el problema entonces extruyo e indico un antepecho esta zona que está aquí digamos recuerden que aquí entro está la escalera aquí hay un baño social y aquí hay un hall de alcoba digamos que aquí podría existir o bien una salida una puerta o sencillamente una ventana que pueda dar luz a ese pasillo miremos el plano y efectivamente aquí lo que hay es una puerta de salida que significa que este tipo de vivienda es una cabaña que tiene cuatro fachadas y podría tener una entrada principal ¿si? como es esta y una salida trasera entonces volvamos a hacer el lintel ya ustedes lo bueno este es otro problema que no es problema siempre se genera no se preocupen con esto selecciono siempre la superficie y la elimino voy a tomar la opción de la línea base 0,20 y hago el rectángulo también podría hacer aquí una línea ¿no? sin necesidad de hacer el rectángulo hago la línea y genero todo este la superficie luego extruyo y da el mismo resultado bueno como esta línea o esta fachada perdón está a ras pues se me va a facilitar hacer el tipo de lintel que quiera puedo hacer esto también ¿verdad? hacer un rectángulo de aquí a aquí para luego extruirlo hasta acá ¿sí? observaron eso vuelvo y lo repito aquí hago un rectángulo de aquí a acá y extruyo esta superficie hasta ahí bueno otra manera de generar un dintel finalmente pues tengo estos dos espacios también que son ventanas esta es la puerta del hall y esta es la puerta de la cocina que tiene salida me imagino a un patio a una zona de de lavado aquí pues habrán dos ventanas según el plano ah perdón esta es una puerta doble que da el comedor y me equivoqué porque esta es una ventana por eso es importante estar mirando el proyecto y no equivocarnos en eso entonces aquí habría un antepecho a veces saltan los puntos miren por ejemplo entonces es necesario replantear nuevamente para hacer bien el rectángulo bueno aquí nuevamente hago otro rectángulo que esté en línea con este y lo extruyo hasta el final del muro queda el vano ya quedó y este como dije pues es una puerta doble entonces utilizo aquí la forma del lintel y extruyo 20 centímetros por último me queda esta parte para generar un antepecho podría hacerse primero el lintel si ustedes consideran más fácil y luego el antepecho eso no va a influir en nada donde veo aquí un antepecho acá perdón tener aquí un antepecho a la vista y luego el lintel que sería bajámoslo aquí con el rectángulo tranquilos selecciono imprimo y hago el dintel acá entonces les recuerdo utilizar la línea guía 0,20 y hacer el rectángulo o bien con lápiz o de una vez con rectángulo rectángulo listo ahí quedó y para finalizar el proceso ya que tienen ustedes toda la vivienda con antepechos bien desarrollados linteles etcétera pues ahora lo que hay que hacer es pensar en estas líneas que se generaron al colocar los antepechos pueden utilizarse a favor o pueden empezarse a ahorrar con cuidado para que se quede la pared limpia en el momento que usted vaya a colocar algún tipo de material pues no quede dividida sino que esa superficie la suma en su totalidad esto pues es un ejercicio de paciencia para ir limpiando una por una las líneas tanto afuera como adentro que esto se genera es en todos lados miren por ejemplo aquí pueden observar que las líneas están por dentro puede suceder de que alguna de estas líneas al borrarlas esto también lo voy a borrar las líneas de de auxiliares les decía que al borrar puede suceder esto es decir se borra toda una superficie dejando caja todo el elemento no se vayan a asustar con control z porque probablemente fue que seleccionó mal si o puede ser también que ese antepecho pudo estar por un milímetro separado del muro entonces no le va a lotar borrar vamos a ver si se me presenta el caso por ahora creo que todo está saliendo bien ya les digo qué solución se puede dar recuerden en la parte interna borrar miren esta línea que se generó por este antepecho deben borrar todas para que quede muy bien el trabajo luego de materialidad que se le vaya a dar a la maqueta hay una les dije en el caso de que no se logre borrar estas líneas porque le genera la caja vamos a suponer que por ejemplo esta línea no se puede borrar borrar es una suposición en el caso de que se encuentren con eso sencillamente con el borrador sobre la línea le dan botón derecho y le dice hide hide quiere decir esconder ojo no es lo mismo que borrar solamente cuando la línea como les dije está conectada con otra cosa y no se deja borrar bien seleccionan con botón derecho y le da hide que es ocultar esa línea pero si la línea se puede borrar pues es mucho mejor hacer eso que ocultarla entonces recuerden eso y ese detalle para que lo tengan en cuenta incluso más adelante en alguna situación que se les presente por lo que pueden ver ya todo quedó bien hecho bien planteado y finalmente recuerden también que este ejercicio no es solamente con el primer piso como dice aquí el layer sino también con el segundo piso entonces aquí que vamos a hacer vamos a activar esta barra de default trade show y vamos a situarnos sobre los tags o los lions pues si quieren llamarlo vamos a ocultar el primer piso bueno aquí no se puede porque estamos en él coloquemos aquí segundo piso y ocultamos el primer piso ¿si? segundo piso aquí y ocultamos el primero seguramente ya está acá el segundo piso activado para poderlo desarrollar ¿no? está el segundo piso muy bien otro detalle aquí para que ustedes lo tengan muy presente es que cuando active el segundo piso aquí activado no aparece el segundo piso probablemente anterior se hizo algo que hizo que el segundo piso estuviese dentro del primero voy a activar aquí el primer piso y por supuesto estaba conectado con el primer piso efectivamente ¿qué debo hacer en este caso? ustedes ven que este está con look está con el candado y aquí arriba dice primer piso una de las cosas que seguramente haríamos es seleccionarlo y decirle cambio al segundo piso en en ese caso me va a enviar un mensaje SketchUp diciéndome mire si usted quiere hacer ese cambio debe quitar el candado que tiene entonces vamos a hacer eso es decir aquí le quito el candado botón derecho unlock y se vuelve azul estando azul lo selecciono y le cambio el layer a segundo piso ahora pueden apagar el primero y se darán cuenta que ya está ubicado el segundo piso segundo piso y segundo piso aquí activado listo recuerden que como le quité el candado ahora debo colocarle el candado y así va a quedar este piso en el layer correspondiente al segundo listo de tal forma que cuando usted activa el primero pues va a aparecer la maqueta si cierro el segundo piso también perdón aquí voy a poner segundo piso primero momento primero lo activo y el segundo lo apago vamos a ver aquí que pasa no pasa nada entonces pongamos primer piso tampoco dice que pues con esto de la llave él sigue impidiendo trabajar sobre la parte del primer piso del segundo piso entonces sencillamente dejémoslo dentro del segundo piso tal cual segundo piso apagamos la maqueta ahí sí ya no hay problema y empezamos a levantar los antepechos los muros etcétera de este piso voy a hacer solamente un muro para que ustedes luego hagan el resto teniendo en cuenta lo que acabo de decir voy a extruir aquí 240 bueno esa sería entonces la otra tarea para cumplir totalmente con el segundo piso lo que se hizo con el primero listo entonces ya este muro va a estar dentro del segundo piso recuerden yo voy a activar el primero pues estoy en el primer piso activado pero debo colocar aquí el layer primer piso para poder en ese momento hacer cualquier intención del primer piso y el segundo piso tenerlo apagado listo entonces aquí ya está correctamente manejado el trabajo de la maqueta muchas gracias 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 gracias